Piensen en esto. Tres semanas han pasado desde que el asqueroso Estado ilegal sionista de Israel inició una de las carnicerías más cruentas que la humanidad ha visto en los últimos años contra la gente de Palestina en la Franja de Gaza y ahora también en el West Bank. Y hace tan solo unos días, el mismo día del ataque de falsa bandera y el derribamiento del vuelo de Malasia MH17, en que Israel inició su invasión terrestre a la Franja de Gaza. Antes de la invasión terrestre, los muertos se acumulaban y se contaban casi en 300. En cuanto inició la invasión terrestre, el número aumentó de manera impresionante y podemos contar más de mil muertos hasta el día de hoy, incluyendo, aparentemente, casi o más de 200 niños. A esto debemos incluir que en las últimas horas y en los últimos dos días han atacado y destruido más hospitales, un campo de juegos, un centro de refugiados de las Naciones Unidas, y en todos ellos, como en el ataque con morteros a este campo de juegos, a este parque de juegos, a este centro recreacional y a esta escuela, siendo utilizada por las Naciones Unidas como centro para refugiados. Murieron una cantidad indeterminada de niños. Y ustedes mismos pueden ver las escenas dantescas en los noticieros de Internet, que sí se atreven a pasarlo. Porque en el caso de nosotros, mexicanos o latinoamericanos, Televisa, Televisión Azteca, Telemundo, en fin, todas estas cadenas manipuladas y manipuladoras, no lo van a transmitir. Tienen que buscarlo. Y en mi pared de Facebook pueden encontrarlo. ¿Qué sucedió con estos ataques? La cosa más ridícula que uno puede imaginarse. Israel está negando la autoría a estos bombardeos, a todos estos lugares que acabo de mencionar. Lo está negando. Y está culpando a los mismos palestinos. Está culpando a Hamas. Y está diciendo que Hamas fue quien destruyó y bombardeó a su propia gente. Entonces ya se volaron la barda en su cinismo. No nada más acusa jamás, porque Netanyahu directamente en entrevistas y conferencias que ha dado, acusa jamás de que Israel está matando a los palestinos. Entonces, yo lo digo una vez más. ¿Hasta cuándo la humanidad va a dejar de ser tan cobarde y vamos a seguir soportando el falso proteccionismo hacia los judíos por lo que le sucedió en la segunda guerra mundial en el holocausto? Porque además ni siquiera se trata de eso. Estamos hablando, y ya me cansé de repetirlo, de un estado sionista. Porque Israel es un estado sionista, no es un estado judío. Ellos se protegen con la cortina del judaísmo y la cortina del holocausto judío para cometer sus atrocidades. Y lo vuelvo a repetir, es más que obvio, no me importa lo que opinen las gentes necias, ignorantes, mal informadas, prejuiciosas, que apoyan a Israel. Esto no tiene nada que ver con el judaísmo. Son excusas del plan problema-reacción-solución. Y ellos están inventando y son expertos en seguir inventándose victimización. Porque lo que ellos quieren es eliminar de la faz de la tierra a los palestinos. Y yo me pregunto, ¿no sería mejor eliminar de la faz de la tierra a los sionistas? Y no me voy a dejar confundir, ni que ustedes, ignorantes, se confundan. Porque no estoy hablando de los judíos. Yo no estoy en contra de los judíos. Y si investigan un poco, se podrán dar cuenta que los mismos judíos están total y absolutamente en contra de lo que Israel está haciendo. Y es el momento de que Israel se ha puesto en el banquillo de los acusados por crímenes de guerra y genocidio. Y es hora de que un gran número de sus líderes y de líderes mundiales como Netanyahu, Obama, Cameron en Gran Bretaña y otros ex primer ministros de Gran Bretaña, de Canadá, el mismísimo Stephen Harper los Bush en Estados Unidos, sean ejecutados en un juicio militar, en un juicio marcial, como se hizo en los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Discúlpenme, pero aquí ya no hay nada que perdonar. No somos una humanidad que tiene que ir hacia la iluminación y el perdón. Estamos viviendo la realidad. Y por lo menos, por lo menos, en los últimos 7000 años, eso sin contar la era preatlántica, la era prediluviana, en donde existieron otra gran cantidad de civilizaciones que en realidad nadie sabe cómo vivieron, pero por lo menos en los últimos 7000 años, la humanidad ha vivido cada segundo de su existencia en guerra, baño de sangre y violencia absoluta. No ha habido paz. Entonces, en la realidad, sigue siendo el ojo por ojo, diente por diente. Y en esta ocasión, el Estado de Israel tiene que pagar total y absolutamente. Porque ellos, junto con Estados Unidos, están provocando todo un estiramiento de tensiones global para de una vez por todas llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial que se mueren en deseos de que explote. Y cuando eso suceda, adiós. Para empezar, todo ese territorio de Medio Oriente va a desaparecer de la faz de la Tierra. Y eso no es todo. Estados Unidos está picoteando con una vara al gran oso ruso. Y los rusos tienen un límite de paciencia. Porque desde que fue derribado ese avión y sabemos perfectamente que fue un acto terrorista de falsa bandera, como lo fue el hundimiento de Lusitania antes de la Primera Guerra Mundial, como fue el asesinato del archiduque del Imperio Austro-Húngaro, y ambas cosas dispararon la Primera Guerra Mundial, como fue el ataque provocado a Pearl Harbor, que por si no lo saben, Estados Unidos estuvo provocando a Japón hasta que Japón llegó a su límite y atacaron Pearl Harbor y por eso Estados Unidos entró en la guerra. Y el ataque a las Torres Gemelas del 9-11. En fin, investiguen, y yo no estoy hablando cuentos. Son ataques de falsa bandera. Y en esta ocasión, lo que está sucediendo con Rusia es una provocación absoluta. Y espero que los rusos sean suficientemente inteligentes, como obviamente ya lo demostraron, a través del gran liderazgo de Vladimir Putin, para no caer en esa provocación. Porque hace tan solo uno o dos días, Estados Unidos mostró pruebas tan ridículas, que hasta un novato puede darse cuenta que son imágenes de satélite de Photoshop, en donde acusan a Rusia de hacer un ataque con cohetes a territorio ucraniano. Esa es una. Segundo, el día de hoy, el Congreso estadounidense acaba de pasar una ley para ser aprobada para que la presidencia de Estados Unidos acepte a Ucrania como aliado de la OTAN con todos los privilegios y ventajas de protección que un aliado no miembro de la OTAN tiene, incluyendo que Estados Unidos y la OTAN en sí intervengan militarmente en Ucrania para provocar a Rusia aún más. y el Congreso de Estados Unidos acaba de hacer una ley que quieren pasar también y que está en su constitución que se llama Ley de Acto de Protección en Contra de la Agresión Rusa. lo cual convierte a la nación rusa como un estado enemigo permanente de los Estados Unidos y convierte a la nación rusa en un enemigo que va a estar siempre por protocolo constitucional agrediendo a Estados Unidos sin que lo haga entonces ¿hasta cuándo vamos todos a abrir los ojos? yo sé que a través de mi canal alcanzo a muy pocas personas pero yo espero que las pocas a las que puedo llegar lo analicen y lo esparzan lo divulguen porque lo que pasa domésticamente en cada nación nuestra es muy grave muy muy grave y muy serio pero lo es aún más este plan de poder global y destrucción absoluta que está organizando el nuevo orden mundial encabezados por Estados Unidos Gran Bretaña e Israel y esto ya no es un juego nunca antes la humanidad había estado tan cerca de un estallido de conflicto termonuclear y aquí no estoy jugando con teorías de la conspiración es un hecho porque eso es lo que quieren y ya lo dijeron abiertamente Netanyahu quiere eliminar a los palestinos jamás jamás quiere eliminar a Israel Estados Unidos abiertamente quiere entrar en guerra con Rusia respaldados por Gran Bretaña y obviamente la OTAN y las Naciones Unidas obviamente una institución mundial fundada por los Rockefeller que no sirve para nada más que para seguir apoyando las porquerías que el nuevo orden mundial está haciendo esto es muy serio y yo les pido que piensen en ello ¡Gracias! ¡Gracias!